El coordinador de grupos de organizaciones no gubernamentales para la COP16, Alejandro Ramos, manifestó que el gobierno pretende instalar estanzas en la Villa Climática, donde se llevarán a cabo foros alternos, y en ese sentido se pretende vender en varios miles de pesos los espacios comerciales. Ya se ha manifestado que Villa Climática será algo así, están pensando hacer como una especie de expo, donde quieren montar estanzas, están planteando cobrar de 50 mil pesos para arriba, hasta 200 mil pesos por cada están, y están pensando también ofrecerle a las marcas como la Coca-Cola, todas estas marcas que también tienen mucho que ver con el impacto climático, ofrecerle los espacios como si fuera una expoferia. Y ante esto las organizaciones nacionales e internacionales han manifestado, primero, su inconformidad, segundo, su disposición de coordinarse con el gobierno local, con el gobierno del municipio, para efectos de poder hacer realidad un espacio, pero no un espacio que esté sujeto o subordinado a la disposición del gobierno federal. Los que conforman la comitiva para recibir a grupos alternos nacionales e internacionales que estarán presentes en las reuniones de las clases sociales, no las del evento macro, pedirán al gobierno que los foros alternativos no se conviertan en un mercado de franquicias. Un mercado de expresión de voces distintas a las oficiales, pues que va a ser permitido sin costo alguno. Esta invitación la están haciendo las empresas locales, es decir, si algún restaurantero, si algún pequeño empresario local quiere instalarse en el entorno donde van a estar las actividades del espacio mexicano e internacional para conjuntar y intercambiar puntos de vista sobre cambio climático o justicia climática, será sin costo alguno, en comparación con el gobierno federal que el gobierno federal quiere cobrar. Aquí se no, espérate, porque el asunto no es de negocios, el asunto es que compartamos y que también los empresarios locales puedan tener acceso a poder compartir con el compromiso de que emprendan en sus negocios campañas a favor de la justicia climática y del cuidado del medio ambiente. La otra parte, pues quiere comercializar. En caso de no acceder a la petición de no comercializar los espacios, los representantes de las organizaciones podrían tomar la determinación de moverse a otro sitio. Con imágenes de Nadia Díaz y Jonathan Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.